Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este vídeo vamos a ver un enlace a una página de MQL5 en donde se replica la operativa de esta cuenta. Es la excusa para deciros, para poner el enlace de forma pública. Mayormente se va a dedicar, digo mayormente si hay alguna oportunidad, algo claro, como puede ser por ejemplo este, en el que cuida el hombro cabeza a hombro o algo así, mayormente se va a dedicar a índices. La filosofía de esta cuenta va a ser operativa cómoda, operativa que no haya que estar mucho encima de ella, operativa que sea de estructuras grandes y operativa sobre todo que tengamos que no lidiar con los SOP, con los puntos SOP. Si bien es cierto, en algunos pares el SOP es negativo, o sea positivo, en otros es negativo, pero no siempre vamos a acertar en la misma dirección. Centrarse solo, única y exclusivamente en un par, simplemente por el SOP, es una estrategia un poco coja. Pero si te viene, pues hombre, mejor que mejor. Pero centrarse, buscar justo la operativa... Aquí lo que vamos a hacer es seguir la tendencia. Y ya os digo que mayormente el 90% de las operaciones era en índices. ¿Qué más? Ya veis, las operaciones no llevan mucho tiempo abiertas, no llevan ni un mes. Hay operaciones, estamos en puntos. Hay operaciones ya con muchísimo beneficio. El DAX, por ejemplo, está cerca de los 500 puntos. El oro lo quitaré en breve. El CAC tiene un escenario técnico excelente para pensar en más subidas. El Eurostock, que no sé si lo... Sí, aquí el Eurostock también tiene un técnico bastante interesante. Y luego, pues claro, lo que hay en este tipo de operativas en las que se asume muchísimo stop loss. Veis que todo tiene su stop loss. Este me falta. Este poco miedo. Todo tiene su stop loss. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es una gestión inteligente del riesgo. Teniendo una buena gestión y abriendo la operativa, siguiendo la tendencia o siguiendo las estructuras, tampoco deberíamos tener muchísimo problema ni muchísimo tiempo ocupándonos dentro de la operativa. Así que sin más, pues aquí está la... Luego esto lo... Ya me saldrá. Lo voy a copiar en la descripción del vídeo. Y aquí pues nada. Lo que acabo de comentar con menos palabras, indudablemente. Y el enlace a la cuenta, que está aquí. ¿Vale? ¿Cómo pone el enlace también valdría? Bueno, bien. ¿Qué hay? Pues de momento hay muy poca operativa real cerrada. ¿Vale? Muy poca operativa de la cuenta cerrada. Entonces, pues en la estadística la verdad que no... Pues fijaros que es estadística más baja. No hay una línea. Pero claro, hay muchísimo flotante. Y el flotante está bastante, bastante bien. La idea de esto no es suscribir ni nada. De hecho, esta pestaña no he pedido nada. Así que no sé exactamente muy bien cómo funciona la página. Pero si no toco nada, supongo que la suscripción será no permitida. Supongo. Y además no hay que olvidar también que es demo. No creo... Vamos, que no lo hago con intención de suscribir ni nada. No va a ser de suscripción en ningún momento. En el primer momento que ponga aquí algo de... Que se activa este botón, seguramente cierre. O sea, que si no hago nada, pues seguramente estará no permitida. ¿Vale? Y además lo pongo aquí bien claro. El espíritu de ese consultiva. No voy a abrir pestañas en ningún momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, quiere decir... Vamos a ver. Parece que la cuenta va bien. Parece que gana este. Me voy a meter corto en el IBEX. ¿Por qué no? IBEX tú. IBEX. Corto. Pues parece que esté muy corto este. Pues a lo mejor no es buena idea la búsqueda de cortos. ¿Dónde tiene este el stop loss? Pues sobre todo el stop loss. Me falta aquí un stop loss, la verdad. Sobre todo el stop loss. ¿Dónde lo tiene? Pues sí. ¿Y qué ha pasado? Pues todos los días hacemos un vídeo de índices. Todos los días. De lunes a jueves en la sesión. Y el fin de semana, pues cuando toca. O bien lo hago el viernes. O depende cómo tenga la cabeza. El sábado o el domingo. ¿Vale? Pero todo tiene su explicación. Y dice, pues bueno. Pues a lo mejor no quiero ver el vídeo. Pero quiero ver qué hace este aquí. Pues eso es para esto. ¿Vale? Ni más ni menos. Y nada más. Pues en la descripción vais a tener el enlace. ¿Vale? El enlace de esto. De lo que tenéis aquí. Y nada, una cosita más para tener en cuenta. No es un servicio. ¿Vale? Pero desde luego hay gente que con pantallazo. Pues te pone un pantallazo. Y no sé qué. Pues a mí me parece esto un poquito más profesional. La cuenta es demo. Ya os digo. En este ordenador no comparto nada real. Nada. Todo lo real está fuera. Fuera, digamos, de redes sociales. A nadie le importa lo que tengo. Para nadie le importa cuánto tengo. Ni nada. ¿Vale? Sí. También decir que la cuenta. Para hacerlo un poco más real. ¿Vale? La cuenta. Ya veis. Por definición salía de 20.000. ¿Vale? La cuenta la le quité 15.000. ¿Vale? Lo quité de forma manual. 15.000. Y me pareció una cifra. 5.000 me pareció aceptable. Pero digo. A la gente pues tampoco. No sé. A lo mejor no quieren invertir tanto. Y ya la dejé la cuenta 3.000. 3.000 es muy justito. 3.000 es muy justito. Ya estamos en Europa. Ya estamos con la normativa ESMACO sobre el apalancamiento y la retención de la fianza. Es decir. Por cada operativa. Entonces. Esta cuenta pues ya está ya francamente sobre operada. Habrá que ir pensando ya cuando lleguen a los sitios. Algunos sitios habrá que pensar en ir cerrando operativa. ¿Vale? Pero bien. Que luego. Que esto tiene una evolución. De forma natural. Yo os digo. Yo aquí. Ahora hablando lo que hay aquí. Una cosa natural. Yo ya. El DAX y el IBEX ya lo defenestraría. La operativa. Me quedaría. Las de Fogres van a desaparecer a la de ya. Me voy a quedar con el dólar yen. Es así. Y ya me quedaría con el CAC y con el Eurostock. Y ya me pensaría. Claro. Es que ahora no me puedo apalancar más. Me pensaría en cualquier mínima corrección que haga. Calzarle otro. 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 Si es que no sale ninguna idea. Entre el proceso de intentar meterle algo más de apalancamiento. Pero yo os digo que ya de forma natural. Es que son 300. Dirán algunos. Es que es muy poco. 300. Que son 300. Y estamos con microblotes. ¿Vale? Entonces ya. Tenemos un 10%. Fijaros que la cuenta nació con 3000. Y ya tenemos aquí un porcentaje ya de ganancias. Que ya te permite. En la siguiente cesta que se puede abrir. Tener otro apalancamiento. Porque la cuenta ya tiene un 10. Ya tiene un 15% más. ¿No? Ya estamos casi en los 3500. Ya puedes ya tener unos apalancamientos. Un poquito ya. Tampoco mucho. Pero bueno. Ya no partes de un margen de 3000. Ya tienes un 3500. Ya el apalancamiento puede ser superior. ¿Vale? Pero bien. Estos son cosas que de momento voy a dejar. Hasta que no den giro. No voy a dejar. Y ya os digo. Se va a centrar mayormente. Salvo que haya alguna estructura chula. Que la estructura chula es el doble solo de la australiana. O el hombro cabeza. Hombro que está ya metido en el kiwi. Salvo que haya algo puntual. Puntual en forex. Ya os digo que esto se va a dedicar mayormente a índices. La de forex. Es esta. ¿Vale? Será. Si no caduca. Yo creo que no. Esta cuenta. Pues lo mismo. Esta cuenta nació con 5000. Ya está en 6000. Ya tenemos un 20% más de beneficio. ¿Vale? En cerca de un mes. Es una cosa interesante. Pues ver que se puede hacer cosillas con especialmente mucho dinero. Pero si es que si quieres tener... Perdón. Si quieres tener una gestión de riesgo medianamente inteligente y hacer las cosas bien. Es lo que digo siempre. Que una operación no te jubile. Y que una operación no te haga... No te haga... Una no te jubile. La otra no te arruine la cuenta. ¿Vale? Es que para eso pues te vas al casino. Al rojo o negro. Si se puede. Y metes ahí todo un bolo pasta. Y si te sale rojo pues ganas. Y si sale negro como sea. Y te la juegas a cara o cruz y ya está. Es otra idea. Un 50%. Así que bueno. Un 50%... Y casi un 100% de perder. No me gusta. Lo que es el juego no me gusta. Y me dicen... ¿No te gusta el juego? ¿Por qué haces esto? Es que esto yo no lo entiendo como... Como un juego la verdad. ¿Vale? ¿Y por qué no se entiende como un juego? Pues si tienes una gestión buena. De riesgo. Lo que estás es... Trabajando con matemáticas. Con probabilidades. Que es el análisis técnico. Y hacer... Intentar hacer las cosas bien. ¿Vale? Pues bueno. Esto es mucho rollo. Mucho rollo. Mucho rollo. Pero bueno. Esto lo dejamos ya aquí. Y nada. El enlace lo tenéis en la descripción. Lo de siempre. Un saludo. Un saludo. Por supuesto. Dedo para arriba. Si os ha parecido interesante. Dedo para abajo. A los que no les parece interesante. Este vídeo va a tener dedos para abajo. Ya os digo yo. A la gente que... Que vende cursos y eso. No les hace mucha gracia estar... Este tipo de... De iniciativas. Por llamarlo de alguna manera. Y por supuesto. Cualquier comentario. Es bienvenido. Pues acaso habéis dado a saltar. Lo de antes. Nada. Pues lo dejamos. Lo dejamos ya aquí. Perdón. Que me enrollo. Así que nada. Un saludo. Nos vemos ya... Bueno. Por las horas. Bien. Esto lo subiré cuando sea. Pero ya por las horas. Ahora voy a publicar que dentro de dos horitas y media. Tenemos el análisis semanal de divisas. Así que nada. Nos vemos en... Nos vemos ahora los que ven... Esto ya va a ser el futuro. Nos vemos en breve. Y ya sabéis. Alberto García Serma en redes sociales. Por ahí me podéis encontrar. Un saludo. Nos vemos.